Ok, entonces hoy, como habíamos dicho, vamos a empezar con Casa Tomada y... ¿Qué otro? Continuidad de los Parques, ¿no? Muy bien. Yo escribí algo... Vamos a empezar con Continuidad de los Parques, porque es más cortito. Es muy conocido, es uno de los poemas... Digo, poemas, cuentos más conocidos de Cortázar. ¿Cuándo se escribió Continuidad de los Parques? ¿Saben? ¿Alguien fue? ¿Hizo una exploración? ¿Cuándo se escribió? Dice que en 1956. Muy bien, eso pertenece al segundo libro de Cortázar. ¿Y cómo se llama? Dice abajo. Final del juego. Final del juego. Hay un typo en el website. En los websites, en las páginas, cuando usted lo encuentra, hay typos. Se equivocan. Es el segundo libro de cuentos de Cortázar. Cortázar creo que ya no está en Argentina, si mal no recuerdo. Y Cortázar quiere jugar con el cuento, ¿no? Quiere jugar con estas técnicas, con este espacio. Porque lo que estamos hablando aquí es, por ejemplo, si Continuidad de los Parques es un cuento o no. ¿Es un cuento? Sí. ¿Por qué? Lo que hable de decir. Ah, bueno, no, pero no me crea. ¿Es Continuidad de los Parques un cuento o no? Usted dice sí. Muy bien. Puede ser, porque no, sí. No hay una respuesta correcta o equivocada. La pregunta sería, ¿qué es un cuento? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un cuento y una novela? ¿O qué diferencia hay entre un cuento y un poema? A ver, uno a la vez. Ahí el compañero y después la compañera. La diferencia entre un cuento y una novela es que el cuento tiene, el siguiente formato, tiene inicio, tiene nudo, llega a un clímax y posteriormente empieza su desenlace. Ok. Entonces, en la novela vemos que este patrón se repite varias veces. No hay un solo clímax, no hay un solo nudo, no hay un solo desenlace, no hay un solo nudo. Es interesante. Entonces, parece ser que lo que el compañero propone es que los cuentos comienzan, hay un clímax, como él dice, y hay un final. Hay como algo circular, sería entonces. Ok, muy bien, es una posibilidad. Yo iba a decir que un cuento es una historia corta, en relación con una novela, que es más extensa. Claro. Pareciera ser, ¿no? En general, los cuentos son cortos y las novelas son largas, aunque hay novelas muy cortas. Por ejemplo, leemos una novela muy corta, en Español 39. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora es bastante cortita. Hay novelas cortas en España también, con Namuno, por ejemplo, la de San El Paz, ¿se acuerdan? El Bosque, el Lobo y el Hombre Nuevo, porque es muy cortita. Y hay cuentos que son larguísimos, como van a ver con La Autopista del Sur, es bastante largo, ¿no? Y continúa. Entonces, pero pareciera ser que en general los cuentos son más cortos. Puede ser, es posible. Y uno nunca termina de creer en esa idea. Es decir, cuando usted ponga una teoría de lo que esto es un cuento, o esto es un poema, o esto es una novela, no tiene que estar escrito en piedra. Es decir, esto es así para siempre. Siempre van a aparecer casos que van a contradecir eso. Por ejemplo, cuando leamos más adelante pedacitos de una novela de Luisa Futuranzi, que Luisa, hay audios con Luisa en el MOOC, que estoy hablando con ella, su novela parece un poema. ¿Sí? Hay experimentos en los cuales no es muy claro si es un cuento o es una novela o es un poema. Es más, uno diría, who cares, ¿no? ¿Qué importa? ¿Qué importa si es un cuento o no? Pero pareciera haber en los cuentos algo, que Borges habla de eso, que el cuento comienza y ¡fum! se cierra. Es raro encontrar cuentos que aparecen a medias res, se dice, ¿no? Aparecen de repente y terminan de repente. Por ejemplo, no sé, como en el teatro, ¿no? Usted va al teatro y no dice a alguien, hola, vamos a empezar la obra. Y empieza. Y generalmente, claro, hay alguien que introduce, se ve esto en Shakespeare, por ejemplo, alguien que, el mecenas te habla, el que presenta la obra. Pero generalmente en las novelas aparece, hola, María, ¿cómo estás? Y abre la puerta, ¿no? Y empieza. En el cuento pareciera comenzar con un arranque. Y en este cuento específicamente, Cortázar está experimentando. No quiere solamente contarte una historia, sino que está experimentando. Y si quieren, lo podemos escuchar a Cortázar. A ver si lo escuchamos a Cortázar contar el cuento. ¿Qué les parece? A ver, casa tomada. Vamos a primero encontrar, encontré, busquemos, pasamos al cuento. ¿En qué página estamos? A ver. A ver, es uno de los primeros. Ah, continuando los páginas, no está en la página 22. Los que quieran lo pueden seguir en el internet, lo pueden seguir aquí. Cortito. Cortito no. Supersónico, ¿no? Es supersónico. Es un minimalista con este cuento. Y Cortázar lo cuenta así. A ver. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en pena la finta. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta, sobrepoderado de discutir con el mayor robo una cuestión de aparcerías, volvió al libro de la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los jóvenes. Después, arrollado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el tercio pelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentía a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el tercio pelo del alto respaldo, que los cigajillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanares danzaba el aire del atardecer bajo los jóvenes. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían con el movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, resenosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo adelante corría por más páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo a la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayor robo no estaría a esa hora y no estaba. Subió a los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo en un sillón de persiopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Es espectacular, ¿no? Es uno de los, quizás cuentos más, bueno, quizás el cuento más famoso de Cortázar, ¿no? Hay muchas palabras que no conoce, imagino. Y si no lo leyó, bueno, directamente, ¿no? Pero si fue a su casa y tomó el trabajo y agarró un diccionario y fue palabra por palabra, debe haber palabras que no conoce. Por ejemplo. Sí. Restallaba. Ah, muy bien. ¿Qué será restallaba? Restallaba, digo yo, ¿no? Como argentino. Restallaba de nuevo. A ver. Abra el teléfono. Abra, búsquen el diccionario de la palabra restallaba. Venga. Sí, compañero. Bueno, puede ser, puede ser. ¿Qué dice? Venga, búsquen el teléfono, búsquen el... No, no se asuste. Ábrela, abrame la... Sí. ¿Puedo buscar o pegar algo? Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Alguien encontró la definición? Restallaba, ¿no? ¿En qué parte está? A ver quién la quiere leer. Lea la partidita fuerte. Para que no la haga yo. A ver. Sí. Ah, dice, admirablemente le estallara ella la sangre con sus besos, pero no le echara las caricias. Ajá, muy bien. ¿Quieres decir que la palabra va a ser? No, no, está bien, está bien. Muy bien, gracias. ¿Qué dice, compañero? Quiere sacar chasquear, ruir, hacer un fuerte ruido. Ajá. ¿Qué hace ella cuando él viene? Hay muchas... Este cuento se puede hablar por días y días, ¿ok? Y cada uno puede escribirme un trabajo de 700 palabras sobre este cuento. Y hay tantas partes, tantas imágenes. No lo lea como si fuera toda una gran estructura, lea las partes, vaya agarrando partes. ¿Él qué hace? ¿Es de día? ¿Es de día? ¿Es de día? No, por supuesto. ¿Qué? ¿Qué es? En el atardecer. Es en el atardecer. Es casi la noche. ¿Cómo es ese momento en la tarde? Romántico. Romántico. Y romántico, no solo romántico como, oh, ella lo quiere mucho, sino romántico como el movimiento estético, el romanticismo. ¿Vieron esos chicos que se visten de negro y andan con unos salgos negros, son como vampires, se van caminando así por la calle por Telegram, ¿sí? Eso viene del romanticismo. Es el inicio de la noche. Es el inicio de la noche. Es ese momento en el cual hay una transición entre el día, el sol se cae, en el mundo azteca, en el mundo prehispánico, el sol, en otras culturas también, como en Egipto, el sol cae, va a morir, le gana la noche, la noche triunfa sobre la luz. Y después al otro día al revés, de vuelta, la luz triunfa sobre. Es un momento especial. La gente se deprime a esa hora. Es un momento... No es la noche, ni es la tarde. Es difícil manejar, no ven uno muy bien. Hay muchos accidentes a esa hora. Es un momento especial. Es un momento... Uncanny. ¿Qué es Uncanny? En inglés es Uncanny. En español es Ominoso. ¿Qué es Ominoso? Eso es muy diferente a Ancanny. ¿Ominoso crees? Sí. Se viene como un poco malvado. Este Uncanny también es un poco siniestro, ¿no? Es que no tenemos una palabra. Freud lo llama Unhamblich, del alemán viene. La primera idea de Freud, cuando habla de lo Unhamblich, en alemán, y el alemán es malísimo. Yo sabría leerlo, pero no sé pronunciarlo. Y dice que es un momento un poco extraño. Es un poco siniestro. ¿Qué dice? Sí. Lo opósito de esa palabra es sentirse en casa. Exactamente. Así que es el opuesto. Exactamente. Pero también lo Ancanny es un poco familiar. Miren un ejemplo. Algo de Ancanny. Yo voy caminando el perro a la noche. ¿Sí? De noche. ¡Bú! 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 ¿No? Y voy a un parque. Y hay luz de luna. ¿Sí? Una luz de luna redonda como la de ahora. Luna llena. Y yo escucho allá lejos, en el lugar donde me juegan los niños. Como que si se mueve la maca. Y no hay nadie. Este va y mira. Se acerca. Y hay una niña chiquita, toda de blanco. ¡No! ¿Qué haces? ¡Bú! 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 Que la encuentran a ella adentro de la... Se rechaza. ¡Bú! 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 Yo quiero introducir un poquito de esto. Un poquito. Esto que parece muy raro. Esto es la primera entrada para poder entender lo profundo de Cortázar. ¿Sí? Y al mismo tiempo, lo profundo de la cultura latina. Pero el cipúsculo en este cuento, lo que a mí me llamó la atención respecto a esa imagen fue que está mencionado al principio, está mencionado en medio y está mencionado en la conclusión del cuento. O sea, siempre hay como pequeños destellos recordatorios de que están sucediendo. Claro. Claro. Exacto. Genial. Buenísimo. Y hay otra palabra que está en la primera oración y termina en la última oración que hace que Cortázar produzca esta idea de circularidad. ¿Cuál es? ¿Qué palabra está en la primera oración y termina en la última oración? A ver. Vamos a tomar un poco de dulce. Veramente va a ser Ancana. La palabra novela. Novela, ¿no? Comenzó la novela y termina con la novela. La palabra novela es al principio y al final. No es porque sí. Cortázar era un escritor muy fino. No fino porque era fino así, ¿no? Que tomaba té y comía masa, sino fino porque es muy minucioso, muy de detalle. Yo de Cortázar trato de alejarme, pero Cortázar estuvo en Berkeley y enseñó una clase por un tiempo, en los años 80. Es más, si van a ver el video que está en el MOOC, hablamos de Francine con eso. Yo comienzo la entrevista a Francine Massiro y le pregunto. Francine, ¿vos lo conocías a Cortázar, no? Y ella dice, sí, empezamos a hablar de Cortázar. Esa lectura de Cortázar aquí, cuando estuvo en Berkeley, se grabaron en audios, como estamos grabando ahora nosotros. Y está en el BFC, en el Berkeley Language Center, y yo transcribí todo eso. Yo agarré y empecé a escuchar todos los audios, un invierno larguísimo, y escuchaba hablar a Cortázar explicando su cuento. Está todo escrito. No lo podemos publicar por muchas razones. Hay problemas de copyright, de quién es el dueño de eso. Pero escuchaba a Cortázar hablar. Y al final ella como que lo conocía, Cortázar. De tanto escucharlo, horas y horas, hay como, no sé, creo que son como 12 cassettes de 90 minutos cada uno. Y se notaba, cuando él habla de los cuentos, que es muy, muy meticuloso. Es muy, como decimos en la escritura, muy fino. Él no pone cualquier palabra porque sí. Y si a alguien le gusta ser escritor, puede aprender de esto. ¿De qué no es que tú te levantas y vomitas un cuento y te vas y ya eres famoso? Nadie es así, que yo sepa. Cuando uno escribe el cuento o la novela, va en el detalle y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y tiene una idea. Y evidentemente Cortázar en este cuento tiene una idea de lo que quiere hacer. Hay algo circular, es muy extraño. Miren esta imagen. ¿Él lee una novela? Si alguien le pregunta, ¿de qué trata este cuento? ¿Hay alguien leyendo una novela? ¿Y qué le pasa al que lee la novela? Lo están planeando matar. Claro. Pero él está leyendo su historia. Eso es lo loco de este cuento, que él está leyendo y dice, Fabián va a casa, ¿no? El perro está durmiendo. Mi mujer y mi hija se fueron al cine. Yo estoy solo en la casa. Me siento en un sillón. Hablo en el libro. Y leo. Él estaba solo en su casa. ¿Sí? Su mujer y hija se fueron al cine. El perro dormía en el living y tú ya estás un poco incómodo, ¿no? Como, what is going on? Y de repente dice, y alguien viene a matarlo de atrás y te das vuelta. Él se estaba leyendo. Eso es lo que pasa en el cuento, ¿ok? Esa es la parte simple de la historia. Pero, una pregunta. Sí. ¿El narrador en el cuento es la persona que está leyendo la novela? No sé. Yo tengo un estilo. Prefiero no darte lo servido. Sí. No sabemos. Hay varias teorías. Pareciera ser que el narrador es el que lee la novela. Pero al final cambia. Al final ya no es el narrador. Porque dice, y él entra, y el terciopelo verde. Entonces ya no es el narrador. Hay como un momento que pareciera que hay más de un narrador. Y no sé. Lo mejor que te puedo regalar es decirte, no sé. Para que tú vayas y lo desmembres al cuento. Porque es polifónico. Este cuento tiene muchas voces. Sí, compañera. A mí me dio la impresión que hay un tercero narrando. Ajá. Y luego como que el personaje que está leyendo la novela comienza a describir la novela que está leyendo. Y resulta que al final es el plan a matar. Exacto. ¿Alguien sabe lo que es la cinta de Moebius? Es muy famoso en psicoanálisis. No. La cinta de Moebius. Es que si yo tengo una cinta. ¿Ok? Agarro una cinta. ¿Si? Y hago esto. ¿Si? La doblo así como en un círculo. ¿No? Y es todo paralelo. El bichito empieza a caminar por un lado y da la vuelta y llega al mismo lugar. ¿No? Porque la cinta está pegada de los dos puntos a la misma dimensión. Pero si yo quiero agarrar y dar vuelta los finales. ¿No? Y estoy tratando de explicarlo un poco difícil. Lo doy vuelta y hago algo que es como un ocho. ¿No? Como si fuera algo intrincado. Si el bichito empieza a caminar por arriba la segunda vez que viene camina por abajo. Y luego camina por arriba. Y nunca se sabe bien si está arriba o abajo. Esa es la famosa idea de la cinta de Moebius. En el psicoanálisis se habla mucho de esa idea. Porque hay momentos en la terapia. Cuando alguien viene con un problema. Y dice. Tengo un problema. Me peleé con mi mamá. Me tiene podrida la vieja. No sé qué hacer con ella. Y empieza a hablar. Empieza a contar la historia. Y yo le digo. ¿Si usted la quiere a su mamá? Claro. ¿Cómo no la voy a querer? Es más difícil ahora. Porque yo la quiero a mi mamá. Pero me está moliendo. Entonces está en terapia uno. ¿No? Hay momentos en los cuales. En la terapia. Que no se sabe bien. En el psicoanálisis. No se sabe bien. Quién es el paciente. Y quién es el psicoanalista. ¿Si? Porque el psicoanalista cuando se está escuchando. Él también está viviendo su historia. ¿Si? Y capaz que también tiene problemas con su madre. Pobre. Yo no tengo problemas con mi mamá. No digo que tiene problemas. Es un chiste famoso en el psicoanálisis. ¿No? Y los dos entran en ese círculo. En el cual no se sabe bien. ¿Quién? ¿Quién es quién? Bueno. Como metáfora se trae la idea de la cinta de muebles. En la escritura. En la novela. No cuando usted va y lee el diario. Sino cuando uno entra en un texto de este tipo. No es claro a ese punto quién está leyendo y quién no. Uno está totalmente compenetrado en el cuento. Usted está creyendo que eso es real. Porque si usted no está creyendo que eso es real. No hay cuento. Eso es. Muchos se habla en la crítica. En el cine. Cuando yo voy a ver la película. Hay un pacto. Hay un pacto entre la película y yo. El pacto es. Yo voy a creer lo que tú me vas a contar. Y usted empieza a ver la película. Y lo cree. Lo cree. Por eso se asusta. Cuando viene. Lo va a matar. Entonces. Él está creyendo. No hay nada. Eso es una cantidad de fotografías que van muy rápido. El texto. El texto viene a decir. Esto es la realidad. ¿Qué es más real? ¿Qué es más real? ¿Mi perro en el living? ¿Sí? O Don Quijote. ¿Qué es más real? ¿Mi gato? O el gato que anda por atrás de la casa. O Mark Twain. ¿Sí? Pero Mark Twain no existe más. Se murió Mark Twain. ¿Sí? ¿Sí? Y existe en nosotros. Mark Twain afecta a la realidad de este país. ¿Entienden lo que les digo? Entonces. En este texto. En este texto. Hay como un compromiso entre el escritor. Que es Cortázar. Que cuenta esta historia. Y el lector. Y para insistir aún más. El lector de la novela. Es un lector de literatura. ¿Vieron? ¿Vieron estos dibujos? En los cuales uno mira en un espejo. Y se ve a uno mismo. ¿Sí? Pero si tú pones un espejo atrás. Hay otro atrás, atrás, atrás. Y al final no sabemos quién es quién. A Borges le encantaba esta idea. Hay muchos cuentos de Borges. No es. No es. No pareciera ser raro. Que Cortázar en esa época traiga este cuento. Hubiera un tema. Pero volviendo. Volviendo al cuento. ¿No? Vamos a dedicarle por lo menos la primera hora a este cuento. Y se van a dar cuenta que es un cuento tan cortito. Y usted dice. Qué fácil. Me lo doy en un minuto. Es el peor cuento que le voy a dar este semestre. Es un reto extremadamente complicado. Parece ser que ella va corriendo por el bosque. O por la noche. Es un poco rural este lugar. ¿No? Es una finca. Una finca. ¿Qué es una finca? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué es una finca? ¿Tienes una finca? Sí, tengo una finca. ¿Qué es? Una campiña fuera de la ciudad. Muy bien. ¿Y qué más? Un rancho. Muy bien. Es como un rancho, ¿no? Sería. Como una especie de granja. Pero una finca es más que una granja. Si yo tengo una finca, ¿soy pobre o soy rico? No. Por lo menos no soy pobre. Es decir, pobre. Depende quién es pobre y quién no. Lo que digo, no tengo muchos recursos. Pero si tú tienes una finca, no está mal. Es como tener esas fincas en Napa. Vieron cuando usted va para Napa, que están los viñedos. Eso sería una finca. Entonces, ya estamos hablando de gente que no es pobre. Eso va a ser extremadamente importante luego, en el otro cuento, que vamos a leer en la otra mitad. Entonces, ella va por la finca a la noche y es como un lugar, como un bosque, pero no es bosque totalmente. No están totalmente en las montañas. Y alguien está esperando en la cabaña. ¿Quién está esperando en la cabaña? La mujer. La mujer corre. ¿No? O la mujer está... Pero ahora me equivoco. A ver, ¿quién está esperando en la cabaña? No. El amante llega. Yo creo que el amante llega. Ok, me equivoqué yo, ¿ves? El amante va corriendo a la... ¿Y quién lo encuentra? Claro, perdón, porque se corta la cara con el chicotazo de la rama. ¿Vieron? Cuando uno va corriendo en el bosque. No sé si a usted le gusta en los bosques. Pero si tú vas corriendo es muy peligroso porque tú... Te corta la cara las ramitas. Y el amante lo está esperando. Claro, perdón, me equivoqué, ¿ves? La está esperando a él en la cabaña de la noche. Talking about fantasies, ¿no? Hablando de fantasías. ¿Sí? A la noche. Te vas de la casa. Y va y te está esperando en la noche ahí alguien. ¡Wow! No está mal. Hay mucho de erotismo en Cortázar, ¿sabes? Es muy erótico este cuento. Y ella lo está esperando y él llega. ¿Cómo llega? Eh, ¿qué pasó? No. No puede repetir. Claro, se escucha el sonido en este cuento. Y ella lo está esperando y... ¿Qué hace ella? Lo quiere besar. ¿Qué le dice? Tomá, acá está el revólver. ¿Anda a matarlo? No. Lo abraza. ¿No? Y él está cortado. Le está cayendo la sangre. ¿Y qué hace ella? Tomá. ¡Wow! Este no es una mujer cualquiera. ¿Sí? No es una imagen de, no sé, Mary Poppins. No. ¿Qué tipo de mujer es esta? ¿Le suena? ¿Lo ha visto en el cine? Es muy importante saber esto. Es muy importante porque estos son arquetipos. Usted construye su personalidad a través de las imágenes. Usted se quiere parecer a alguien en la televisión. Usted dice, no, yo no me quiero parecer a alguien. You're right. No. Todos nos queremos parecer a alguien. ¿Sí? Esta mujer, usted la conoce. ¿Dónde la vio? En atracción fatal. Atracción fatal. Qué bien. Otra. Venga, venga. Sin miedo. Nadie le va a decir que está mal. Venga. Nadie es incorrecto hoy. ¿Ok? Yo pensaba, Santa, baby, venen. No, es Catwoman. ¿Sí? ¿Entienden lo que digas? Es un vampire. Está chupando la sangre. Eso es lo que está haciendo. No, dice que literalmente está esperando. Oh, un poquito de sangre para mí. No, pero... Es un arranque de pasión. Es más que eso. ¿Sí? Es, es... Él viene sangrando y le cae la sangre y le chupa la sangre de la cara. En el pasado, en el pasado, en el siglo 19, hace muchísimo tiempo, el vampiro, de vampire, ¿no? El vampiro era una mujer, no era un hombre. Drácula es uno de los primeros vampiros hombres. Carmelia es una de las primeras, ¿sí? Las vampiras eran mujeres, no eran hombres. No había... Había hombres vampiros, pero en el pasado, eran mujeres. Y, generalmente, eran mujeres que le chupaban la sangre a otras mujeres. ¿Sí? Y esas mujeres, ¿qué había que hacer? Había que matarlas. En el siglo 19, al final, el último gran vampiro es Drácula. Bram Stoker, ¿no? Lo escribe. Pasado en el concepto de Drácul, ¿no? Drácula es... Drácula, en latín, significa el hijo del dragón. Eso es lo que significa. The son of a dragon. Y refiere a un famoso guerrero rumano, que era Val Tempaller, lo llamaban, ¿no? Porque era un guerrero cristiano que peleaba contra los musulmanes. Y lo hacían llamar... Y lo hacían llamar... Su padre era un guerrero del emperador. Y se llegaba a llamar... No se le hacían llamar... Fabián, ¿no? ¿Cómo se llama? Fabián. No. ¿Cómo se llama? El rudo. ¿Entiendes? No te vas a poner... Si yo voy a ir a pelearme... Venga, vamos. Yo voy ahí... ¿Qué hago? ¿Cómo se llama? Fabián. No. El mastín me hago llamar. ¿Sí? El mastín. El come carne. El quebrador. ¿Sí? El disciplinador. Esos nombres. Son nombres muy fuertes. Entonces, los guerreros del emperador, cuando venía el emperador, no venía él solo caminando. Venían con cinco o seis guerreros alrededor. Tremendas máquinas de pelear. ¿Sí? Con... Con fierros. Con todo. ¿No? Espada. Y como... De... 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 No sé. Nombres muy fuertes. Se llamaba... El dragón lo llamaban. Al... Al famoso originalmente Drácula. Y él se hacía llamar Drácula, porque en latín la palabra A significa hijo de. Por eso Drácula es el hijo del dragón. Eso es lo que significa. Bram Stoker en Inglaterra lo ve. Le parece que es muy extraño eso. ¿No? Si no habla inglés, algo debe estar mal. ¿Sí? Sí. No. Esa gente rara que no es del centro de Europa. No sé de dónde viene. Qué sé yo. México, Buenos Aires. Esos lugares raros donde hay gente que chupa sangre. Escribió una historia. Yo me estoy burlando. ¿Qué cuando digo esto? Lo digo de una forma irónica. Hace que Drácula, el guerrero rumano, sea un vampiro. Y es el primer vampiro hombre. ¿Sí? En realidad. Uno de los primeros. Hoy en día todos asociamos vampiros con hombres. Pero originalmente las vampiras eran mujeres. Interesantemente esta mujer se parece un poco a esas mujeres. Son las Fem Fatal. Son Carmen. ¿Sí? Carmen. En la obra Carmen son pure female power. ¿Sí? Son mujeres sexuales. Y para el patriarca eso está mal. ¿No? Si tu hija duerme con todos estos hombres. ¿Es una qué? ¿No? Pero si tu hijo duerme con todos ellos. ¿Qué es? Es su héroe. Es su maestro. ¿No? Mi hijo tiene 47 amantes. ¡Genial! ¡Qué divertido! Hijo del dragón. ¿No? Hijo del tigre. ¿No? Decimos nosotros. Hijo del tigre. Ahora. Si la mujer es así. No. Porque es una regalada. Entonces. Cortázar juega. Yo. Cuando ustedes me escuchan hablar. Yo estoy hablando de una forma irónica. Así. Me estoy burlando. Cortázar elige a una mujer de este tipo. Una mujer fuerte. Una mujer que va a parecer a ser. Ustedes me dicen si estoy equivocado. Parece elegir. O una mujer que va a hacer algo por alguien. ¿No? Va a pedirle. Perdón. Una mujer que le va a pedir a alguien que haga algo por ella. ¿Y qué le pide? Que le mate al marido. Pareciera ser. Pareciera. Pareciera. No sabemos. Una de las lecturas es que ella es la amante y viene este muchacho joven. Claro. Él es rico. ¿Sí? Pero ya está viejito. ¿No? Ya tiene una pancita. Está como que ya no... ¿No? Está en sus late 80's. ¿No? Es el gran macho. Pero mira. La... Entonces ella es joven. Yo me estoy riendo. ¿Sí? Yo estoy construyendo historias sobre esto. Y claro. ¿Qué tiene? Un amante. ¿El amante quién es? Ricky Martin. No, no. Pobre Ricky Martin. Otro. Puede ser el mayor, ¿no? Banderas. No sé. ¿No? Es... Es un... ¿No? Un guerrero. ¿No? Entonces, ¿qué? Son amantes. Pareciera ser que la historia, pareciera ser, es que ella quiere que vaya y le mate al marido. ¿Y él qué hace? Va. Parece ser que va. ¿Lo mata? No sabemos cómo lo dice. ¿Pero qué piensa usted? ¿Lo mata o no? No. Yo pienso que si fue, es porque lo va a matar. A ver. Tiene un cuchillo y todo. Listo. ¿Por qué no? Porque es el novela. Es la novela normal. Puede ser. Y las dos están correctas. Esto no es matemática. Uno. 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 Dos. Hasta... No goto que lo rompe eso. Pero bueno. Sí. Pero hasta parece que el hecho de que... De que esté leyendo la novela... El... El... El que está en sus leyendo. Es parte del plan. Eh... O puede... Puede ser nada más... Puede ser nada más una interpretación. Pero pareciera que... Que... Porque al final del cuento... Está diciendo que todas las partes del plan le están saliendo bien, ¿no? Ajá. Este... Los perros no ladran. No ladraron. Este... Todo... Todo está... Hay como una... Está preparado. Hay como una circulación del plan que todo está saliendo bien. ¿Sí? ¿Se escucha lo que dice el compañero? Pareciera ser que hay un plan. Pobre. Yo digo... Eso lo inventé yo. No dice Cortázar eso. Yo me divierto acá con el cuento. Estoy inventando cosas. Es decir... Pero pareciera ser que hay un plan. Porque dice... Y los perros no debían de ladrar. ¿Y qué? Y no ladraron. No ladraron. ¡Guau! ¡Qué genial! Es decir... No está mal. Lo criticamos mucho a Cortázar, pero... ¡Guau! Si yo escribo eso... Ya me muero tranquilo. ¿Sí? No está mal lo que hizo. A mí lo de los perros me hizo recordar también como Juan Rulfo. Pero... Pero en sí... Yo lo leí un par de veces para poder entenderlo mejor. Ajá. Y lo que veo es que... Si se acerca la muerte... Los perros detectan a la muerte. Y es cuando ladran. Entonces ahí como que... Como que me hizo dudar. ¡Qué fenómeno! ¡Belísimo! Sí. Los perros... En la literatura del sector latinoamericano aparecen como en Rulfo. Es la civilización. Cuando tú vas en la oscuridad. Y no ves nada. Si no ves... No sabes bien dónde estás. ¿Sí? Si estás en las Américas. En las Pampas. En... No sé. ¿No? En el medio de Centroamérica. Y vas por la parte llana. Y no se ve nada. Y tú no sabes dónde vas. Escucha a los perros. ¡Uh! ¡Uh! Allá. Marcan la civilización. Marcan... En los perros aparecen en la otra novela que leímos el semestre pasado. Que si alguien toma 39 la va a ver. Cuando viene Don Alejo. ¿Se acuerdan? Alguien que tomó la clase conmigo en Don Alejo. Cuando viene Don Alejo. Es el lugar sin límites. Es interesante. Porque un lugar sin límites. Es un lugar donde no sabemos bien dónde estamos. Y hay una parte donde viene Don Alejo. Que es un terrateniente. Y viene con los perros al lado. Y los perros le lamen la bota. ¿No? Como él, etcétera. Es una tradición muy antigua. Porque los... Los españoles cuando venían a América. ¿Qué traían? Perros. Perros. Pero no cualquier perro. Mastines. Era una... Aparece, por ejemplo, en las meninas. Hay una parte donde aparecen estos perros. Cuando viene el gran macho. Para decir una palabra. ¿No? Gran guerrero. Hay perros al lado. El perro le obedece. Es de Alfamer. Los perros siempre buscan uno que es el... Y este es él. ¿Sí? Parece que hay perros aquí. Uno puede fantasear. Que el que está leyendo la novela. Es ese gran terrateniente. ¿Sí? Y él está... Y los perros están afuera cuidándolo. Pero los perros ahora no chumbaron. Dicen que había un plan para sacar a los perros. Para que lo entren a matar. Es posible. Muy bien. Vuelvan a estas ideas. Y tú dices, wow, el perro. Guárdalo. Porque puedes construir mucho sobre esa idea. Otro tema más. Tenemos al lector. Que pareciera ser que es el personaje al final. No sabemos. Puede ser. Puede no. La compañera, por ejemplo, nos dice. No. Es una lectura literal. Ese es un personaje. La compañera dice. No. Las dos están bien. Nada está mal. Entonces pareciera ser que hay un personaje. Que podría ser dos. Que es el que lee. Después está el amante. O la mujer. No creo que diga que es la mujer de él. Nosotros intuimos que es la mujer de él. Hay un hombre que lo está besando. Que podría ser el amante. Podría ser el hermano. Claro. Sería muy besucona con su hermano. Pero bueno. Aparte de eso. No sabemos. Dice que hay un amante. Entonces ahí podría ser que hay una relación entre ellos dos. Y finalmente hay otro personaje. Que es muy importante en este cuento. Muy, muy importante. El amante. Bueno. El amante lo contamos. La amante es mujer y hombre. El lector. La persona que entra a casa. Perdón. La persona que entra a casa. Que sería. Podría ser el mismo. El amante. No sabemos. Pero hay otro personaje más. Muy importante. El mayordomo. El mayordomo. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el mayordomo? Quizás él envenenó a los perros. Se planeó que no estaba. Uno a la vez. Uno a la vez. Sí. Perdón. Quizás. Quizás. Bueno. Dentro de mi fantasía personal. Quizás él fue el que envenenó a los perros. Puede ser. Para que los perros no ladran. Podría ser el amante también. Y que dice la compañera. Perdón. Tal vez él era parte del plan también. Pareciera ser. Porque como los perros no ladraron. El mayordomo tenía que estar y no estaba. ¿Puede ser? Muy bien. Miren lo que dice. Esa tarde después de escribir una carta. Es la segunda oración. La tercera oración. Esa tarde después de escribir una carta a su apoderado. ¿Sí? Ahí alguien dice el apoderado. ¿Qué es un apoderado? Un abogado. Como un abogado. ¿Sí? Yo por ejemplo. No. Yo no. Pero si yo soy muy rico. Tengo muchísimo dinero. Yo no. Pero no. Si tuviera. Tengo un apoderado. Porque si yo me muero. ¿Qué hago con mi dinero? Si tienes hijos jóvenes, por ejemplo. También. Ellos cuidan el dinero. Es como un contador. Digamos. Un contador abogado. Alguien que ayuda con los recursos que tú tienes. Dice. Esto es el apoderado. Y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcería. Que bueno. Esa parte es extremadamente importante. ¿Ustedes? Algún día tomo una clase. Esa frase es muy importante. Discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías. ¿Qué es eso? ¿Qué es aparcerías? A ver. Venga. Tuiteando al primo que está online. El diccionario dice reparto de tierra. Qué genial. Reparto de tierra. La aparcería es el negocio del terrateniente. De las parcelas. De las parcelas. ¿Qué es un terrateniente? Un landlord. Landlord. Tierra, ¿no? Usted puede ver la palabra tierra en terrateniente. Es la gran lucha de las Américas. Como mexicanos. Tiene que saber eso. La revolución mexicana. ¿Por qué? Por tierra. La tierra. La primera gran revolución de las Américas. Es decir. Pancho Villa, Miriam Zapata. No venían porque se le antojó ir a pegarle un tiro a alguien. Venían a pelear ¿por qué? Por la tierra. Por la tierra. Hemos heredado la tierra, Rulfo. Si el tema de la tierra vuelve y vuelve y vuelve. Es muy importante este tema porque en la otra obra la casa tomada, la casa es la tierra. La casa es el país. Vamos a hablar de esta en la otra obra. Entonces hay un problema de aparcería. Él discute con el mayordomo. Y muchos han puesto el ojo sobre eso. Es decir. Wow. Hubo un problema con el mayordomo. Y el mayordomo o la ama de casa o la persona que viene a tu casa a limpiar o viene a trabajar o viene a ayudarte o la niñera o los sirvientes o los que están en la casa. En la tradición. En la tradición. En la tradición. ¿Sí? En la tradición literaria. Eran visto muchas veces con mucho miedo. ¿Sí? Yo voy rapidísimo. Yo estoy diciendo. This is literally criticism in five seconds. ¿No? Yo estoy diciendo. Yo estoy hablando de la crítica ideal en 30 segundos. Pero en muchísimos casos en la cual, por ejemplo, el que está en la casa, tú lo quieres mucho. Pero al mismo tiempo hay como un miedo. No digo que usted tenga miedo. No entiende en la literatura, en la tradición. ¿Por qué? Porque tiene acceso a la casa. Piensen en la cantidad de, no sé, historias en la cual el hijo, el hijo, el varón, duerme con la sirvienta. En Inglaterra. Es decir, tú ves estos programas de PBS a la noche, que muestran esas historias como… ¿Cómo se…? Nadie ve PBS. Who watches PBS anyway? Dice Frasier, ¿no? Pero anyway. A la noche hay estos programas en los cuales es la Inglaterra victoriana, por ejemplo. Y hay muchos casos de upstairs, downstairs, por ejemplo. Y están los de abajo, que son los sirvientes, los que trabajan en la casa. Por ejemplo, la cocinera, el que maneja. Y arriba viven los dueños. Pero hay una interacción entre ellos. Un ida y vuelta. Y muchas veces en algunas regiones, bueno, en los Estados Unidos, sobre todo, encima es un tema racial. Piensen en Richard Wright. ¿Sí? Creo que es Black Song. ¿Cómo es? Black Boy. Native Song. No me puedo acordar. Una de las dos obras de las abuelas de Richard Wright es un muchacho afroamericano que va a trabajar a una casa de una familia blanca, ¿sí? Europea. No sé cómo llamanlo. Caucasian. En la cual son muy liberales y lo quieren recibir. Como decirle, ven, nos vamos a tratarte bien. Tú vas a ir a estudiar. Te vamos a una buena casa. Y todas las relaciones que él no se siente conectado. Él es el que maneja el auto. Y hay un momento en el cual la dueña de la casa, una de las dueñas, ella es ciega. Y muere una muchacha. Es una novela muy interesante de Richard Wright. Lo que dice Wright, lo que él va a decir es que el muchacho que trabaja en la casa, aunque la comunidad blanca lo reciba para decirle, ven, acércate. Él dice, yo no puedo hacer eso. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque en esa época, en esa época, bueno, quizás inclusive hoy en día, a muchos les molesta ver a un hombre negro con una mujer blanca era un drama terrible. Era un tabú. Es más, Malcolm X lo dice, ¿no? En un momento en su autobiografía dice, el horror del hombre blanco es ver a su mujer con un hombre negro. Que es todo un delirio, ¿no? Es un delirio del siglo XIX. Who cares? De hecho, por eso fue condenado, ¿no? Dice que era muy complicado lo que está diciendo, ¿no? Tú lo que tienes miedo es la fantasía que tú tienes. Volviendo al tema, en ese caso es un tema de tensión adentro de la casa, con Richard Wright, que es un tema de clase, pero también es un tema de raza. En este caso, con Cortázar, no pareciera ser un tema de raza, pero es un tema de clase. Porque el mayordomo tiene mucho poder, él gobierna la finca, pero él no es el dueño. Y si hay una discrepancia entre el mayordomo y el dueño, hay una tensión. Entonces ahí Cortázar trae un tema que no es nuevo, que aparece en otros cuentos, que es esta tensión de clase social. Y a mí me parece que es interesante que ustedes piensen sobre esto, porque en la literatura latinoamericana hay muchísimo de este tema. El tema de la lucha de clases, las tensiones de clases. Y si encima de la tensión de clases le pongo el tema de la sexualidad, es un tema muy caliente. Esto quema. Miren otros pasajes, y claro, por supuesto, nosotros le dedicamos una hora y media a este cuento, un cuento que le deberíamos dedicar tres semanas. Sí, diga, diga. Pero a mí en la escena que pasamos donde la mujer le lame la sangre al individuo, ahí no lo acabo de entender. Y es que, ¿qué nos está diciendo Cortázar de la mujer en este cuento? Porque usted menciona que podemos remontarnos a épocas victorianas, pero si le traemos al contexto más moderno, y el papel que juega la mujer en la sociedad, ¿qué es el papel de esta mujer en este cuento? ¿Qué piensan? Bueno, no quiero aniquilar el tema porque es tan interesante, yo no quiero dar algo servido. A ver, ¿qué piensan ustedes? A mí, lo primero, cuando yo leí el cuento, y está la parte en la que se despide, hay un momento en el que a mí me golpeó el cuento, ¿no? Que fue cuando, y volteé a verla con el pelo mientras corría, con el pelo suelto o algo así. No, o sea, ese sentimiento de que la mujer ya quedó en libertad y él va a ir a consumar este plano. Precisamente, ese es donde me intriga, que Cortázar lo hace ver como un tema de machismo sobre la mujer. No, no, no. Sí, o sea, es que yo voy a liberarte, yo soy el hombre y yo te estoy liberando de tu... Cortázar resiste porque pareciera ser que hay un elemento ahí machista, pero después con el tiempo uno podría pensar, bueno, quizás él está solamente viendo el fenómeno, socialmente, culturalmente, estéticamente, y lo larga arriba de la mesa para ver qué hacemos. Es decir, no estoy diciendo que él sea machista o no sea machista, sino que, no sé, ¿qué piensas? No, pero yo creo que el personaje, hay una diferencia muy clara entre machismo y caballerosidad. La caballerosidad está relacionada al heroísmo, ¿no? Y eso es lo que está representado, pienso yo, ahí en ese pasaje del cuento, ¿no? Cuando se viene en la cabaña y de hecho dice, llega el amante, ¿no? Y no viene a repetir la ceremonia de antes, o sea, no viene a dar besos, no viene a hacer el amor con ella, ¿no? Y ahora que juntamos las dos cosas, por ejemplo, con los perros, es que esa es la imagen que me trajo, le llegó a lamber la sangre a la cara, yo a veces me figuro que llegó un perro a lamberle las botas a él. Es algo de animal, ¿no? Hay algo de animal en este personaje. Lo que no tendría que asustarnos. A ver, y la última y después la compañera. A ver, compañera, ¿qué dice? Yo como lo tomé, en la parte donde dice que le lameaba la sangre, como que también ella lo puede estar tratando de acariciar porque está golpeado, este herido, está sangrando. Claro. Y luego donde dice, el puñal se entibiaba contra su pecho y debajo de aquí la libertad de la zapada. Porque él la está liberando a ella de algo. Puede ser. Con ese puñal. Y si ella le lamiera la sangre, ¿qué habría de malo? Nada, nada, nada. Pregunto, digo, no digo que... No, 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 no es en referencia a lo que tú dices, no continúo lo que la compañera propone. Pero si ella fuera una mujer que viene y le lame la sangre, ¿qué hacemos con esa imagen? Pues habla... Qué miedo, usted piénselo de donde venga. Habla del matiz que tiene esa misma relación, ¿no? Habla de... O sea, en el nivel pasional en el que se encuentran. Es que ahí es cuando uno pienso que uno se encuentra con el fenómeno o el artefacto estético. Y lo ve y, bueno, quizá hay que analizarlo. Piensen en esta imagen. Piensen en esta imagen. ¿Ok? Ustedes, compañeras, véngale, denme duro. Porque usted tiene que contarme si es que yo no lo estoy viendo claramente. Porque, ¿cómo voy a saber yo? ¿Cómo voy a saber yo lo que la compañera quiere si yo no soy mujer? Entonces la compañera me tiene que decir. Si yo soy argentino, ¿ok? Y tomo mate y tú me dices, jaja, qué gracioso. Yo te digo, no, ¿cómo va a ser gracioso si eso para mí es normal? Entonces, ajá, guau. Yo te muestro lo que tú no ves. Pero si usted va al ascensor y hay todos para entrar, ¿no? Y el hombre pasa primero. Y usted pasa primero. ¿Qué piensa? Venga. El caballero. El caballero. Ok. ¿Qué más? Venga, sin miedo. Venga, venga. ¿Qué piensa si usted va a entrar al ascensor y el caballero? Pasa, señor. Ok. ¿Qué piensa? Cortés. Cortés. Ok. Otro. Venga, vamos. Es el enseñador que no está. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Y si ella me dice, ¿por qué voy a dejarme pasar primero a mí si yo no soy inferior a ti? Si ella dice, yo te dejo pasar a ti primero, ¿qué haces? Yo le digo, insisto. Él insiste. Después. Pero si yo digo, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, vaya a pasar, y yo pienso, pienso, como hombre. Digo, ¿la dejo pasar o no? Y digo, si la dejo pasar, suena caballeresco, pero quizá, pobrecita, tú no eres inferior a mí, que te tengo que cuidar para que pases. Exacto. Es que no es una cuestión de interioridad. No, pero esa es mi interpretación, digo. Sí. Pero si usted dice, qué malo con cada uno, pero si dice, ¿por qué me tienes que dejar pasar primero a mí? Ve tú primero y después voy yo. O qué gracias. Es que no sabemos. Una feminista lo podría tomar así. O no sabemos. Entonces, pareciera ser que este fenómeno del género, que lo vamos a hablar durante todas las clases, es muy complicado. No sabemos bien cómo resolverlo. Uno piensa que seguimos discutiendo eso hoy en día. La semana pasada, las mujeres deberían ir al ejército y estar en combate o no. Sí. Si quieren. Es complicado. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que yo digo? Y si la mujer dice, por ejemplo, ah, mira, bueno, porque yo hago Aikido y hay cada mujer que son fuertísimas, son muy grandotas y encima tienen mucha fuerza, y si yo soy flaquito me agarras ¡pum! Vuelo por el aire. Eso es una discusión hoy en política sobre las mujeres en la guerra. Es un tema que tenemos que resolver. Entonces, en ese caso, si hay un hombre que es un león, un dragón, y la agarra así, vení, mi amor. Fabio. Fabio. ¿Vieron las novelitas de Fabio? Cuando usted va al aeropuerto y va a comprar un libro y no hay libro. Sino que está Fabio. ¿Sabes quién es Fabio? No. ¿Quién es Fabio? Italiano, rubio, grandote, de puro cuerpo, ¿no? Y él, siempre las tapas de esta novelita está ahí, le hizo un brazo gigante. Y ella es muy fraquita. Y está, ¡ah! No, 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 no. Él es un gigante, un guerrero terrible. Y ella es muy fraquita, ¿no? Arriba de él. ¿No? Ok. Una y más. ¿Y por qué no ella es una guerrera y él es fraquito? Yo lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque tiene que ser así. ¿Por qué? Yo no leo esa novela. Pero le digo que usted, cuando entra en el texto, se hace esas preguntas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Fabio? Ahí está, Fabio. Mira, Fabio. A ver, póngalo a Fabio. Este es Fabio. ¿Sí? ¿Se ven a Fabio? ¿Fabio? 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 ¿No? Es un tema, no sé. Es en la construcción del género. Imagínese si le pone el tema de ser gay o no ser gay. Es complicado el tema. Pero yo quiero que cuando usted entre en la novela o el cuento, pregúntese, como decía él, ¿qué quiere de mi cortaza? ¿Por qué esto? Ella es mala porque él pone palabras ahí que hablan de algo siniestro alrededor de ella. Si él diría, ella vino y le lamió la sangre de la cara mientras él corría, pero después ella corre con el pelo suelto, parece ser como una medusa. Si sabemos de lo mítico, la medusa era uno de los gorgons. Era una mujer con serpientes en la cabeza. Cuando los hombres la veían, se quedaban duros como estatua. Y a los gorgons, ¿qué hacen? Las matan. Venían, le cortan la cabeza porque es terrible. Es una imagen muy patriarcal. El miedo a la sexualidad de la mujer. Yo no digo sexualidad. Cuando usted digo sexualidad, no piense que es algo pornográfico en la cama, desnudo. No. No significa eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo mucho más complejo. Poder, a Margaret Thatcher. Es muy fuerte Margaret. Parece un hombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay una discusión. Es decir, que ya no es nuevo. Y hoy en día Hillary Clinton, ¿no? Y están los senadores y ella está ahí. ¿Cómo? ¿Está acá la salida? Estamos ahí, ¿no? Y hay un debate en esa imagen. Esto lo digo porque Cortázar, esto es otra época. Cortázar no es de esta época. Cortázar no vio esta época. Es muy importante, si van al audio con Francine, hablamos de esto. Que Cortázar, pobre, estaba fuera de tiempo. Él quería ser liberal, pero no le salía. Es como si yo diría, a mí me gusta, yo quiero estar conectado con ustedes. Y empiezo a escuchar hip hop. Y empiezo, yo, yo, no funciona. Y yo quiero imitarlo, me pongo unos pantalones un poco caído por acá. No funciona. Tú no eres de esa época. Y yo trato de imitarlo, ¿no? Y vengo así, yo, loco, yo, yo. No, no funciona. Yo vengo de otra época, de los hippies, bueno, ¿no? Cortázar pareciera ser que como que es de otra época. Es otro momento. Esos son los años 50. Esto es antes. Eso es antes de Puy. No digo que no había feminismo. Es más, si ustedes leen, si escuchan la charla con Marcelo Pellegrini que tuvimos anteayer, hablamos de esto con la mujer. Bueno. Para terminar. A ver, los últimos 10 minutos si podemos buscar un triple espresso para que no se duerme. ¿Qué otro punto? A ver, les dejo a ustedes, digamos, guiar la conversación. Para que yo no sea el único charlatán aquí. Otro punto que les pareció significativo en el cuento que yo no mencioné. Bueno, a mí, a mí, se me, se me figuró como si este cuento, tú lo escribes de manera diferente y lo acomodas en versos. Ajá. Queda. ¿Por qué no? ¿Por qué? Claro. Sí. Este, a mí, la música de… Qué genial. Venga, más de eso, más de eso. ¿Cómo es eso de la música? Este, aquí en la, en esta parte, ¿no? De, en la que dice este… Antes, antes, este, admirablemente, restallaba en la sangre con sus besos, pero él rechazaba, él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias, para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. Y, luego, la parte en la, en la que dice, el puñal se entibiaba contra su pecho. Wow. Debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante, corría por las páginas como un arroyo de serpientes. Corría por las páginas. Regresamos al libro. De vuelta, de vuelta, del libro de esa parte. Corríamos por las páginas. Este, un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes. Paré, ¿cómo que es eso que corría por las páginas? Genial, buenísimo. ¿Qué páginas? Las del libro de... Estamos todos mezclados. Es que, eh, sí, ahí, da, el elemento que te hace regresar a la novela. Heavyweight, ¿no, Cordaza? Qué bueno. Buenísimo, ¿no? Y... No porque sea argentino. Los argentinos compensamos con otros problemas, ¿no? Pero no, no. Es espectacular. No, güey, güey. No, paramos... Nos sacamos el sombrero. Es decir, explota todo. Explota el cuento. Explota la narrativa. Ya no se sabe bien qué está pasando. Sí. Cuando acaba este párrafo, ¿no? Lo voy a leer otra vez. Es decir, un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. ¡Qué genial! El hecho, el hecho, a mí, lo que me, lo que me soldó de la música, en términos de música, fue serpientes con siempre, ¿no? Hace como... Y todo esto es... Es la velocidad. Por eso, si lo que me siguen en Twitter, puse, Cortaza, más importante el tiempo que el lugar. Alguien pregunta, ¿qué significa eso? Y ese es precisamente otro tema fuerte del tiempo, de la realidad y la fantasía del cuento, donde se mezclan y se pierden una dimensión con la otra. Exactamente. Es más, hay otro cuento sobre... Él habla sobre Charlie Parker. ¡Ah! Cuando dice que Charlie va en... Bueno, Charlie Parker, creo que sí. Va en el tren y dice, ¿cómo puede ser que el tren tarde tanto tiempo entre esta estación que deberían ser tres minutos? Yo, que soy músico, puedo tararear tal cosa y es tres minutos y medio. ¿Cómo es que el tren tarda tres? Y en la canción... Yo termino la canción en el viaje y es tres minutos y medio. En la canción es tres minutos y medio y el tren va por tres minutos. Claro, eso es muy... Alguien que es matemático es muy fácil. Acelera el ritmo. Es fácil, ¿no? No es tonto. Pero la idea de él es construir que el tiempo pareciera ser que la base de este cuento. Este cuento no es claro dónde estamos. Es como un sueño. Es como algo que estoy confundido. El tiempo es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque plantea cuándo comienza y termina la escena. Otro punto. Para continuar con lo que el compañero dice. El cuento comienza muy lentamente. Con palabras muy complicadas. Muy artificiosas, ¿no? Yo digo artificiales, sino artificiosas. Invento esa palabra si no existe. Es muy cargado. Es muy barroco. Es muy... Es muy bourgeois. Miren como un cachetazo cortazo también. Es muy bla, bla, bla. Y las cosas que caían de los hilos eternos en sus espacios profundos. Y en sus líquenes, ¿no? Entonces es algo muy complicado. Y de repente empieza a acelerarse. Y acelerarse. Y acelerarse. Y acelerarse. Y ya no son tan... Las oraciones. Y al final es todo un... No puedes parar. Y dice, no. Y subió los tres pedaños del porche y entró. Punto. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaba la palabra de la mujer. Dos puntos. Primero una sala azul. Coma. Después una galería. Coma. Corta. Y... Ah, no puedes parar. Stop. No. Wow, wow, wow. Y la luz. Los ventanales. Ya no hay verbos. Al final explota el cuento. No hay verbos. Es que el movimiento ya está pasando. Genial. Él pone el verbo en la velocidad del cuento. Eso es lo que... Así como yo interpreto, ¿no? No lo tome como literal. Puede ser que es un desastre. Pero la luz de los ventanales. El alto respaldo del sillón de terciopelo verde. La cabeza de... No hay verbos. ¿Sí? No hay... ¿Dónde está el verbo? Sube, baja, abre la puerta. No hay. La velocidad de la narrativa hace el verbo. ¿Sí? El movimiento está en la velocidad. Está en el tiempo, diríamos, ¿no? La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. ¡Pum! Es espectacular. Es... Es... Wow, dejó... Volviendo a traer una frase de un amigo mío. Y hablo mal, ¿eh? Él decía... Dejó laca, ¿no? Sobre la mesa. Es decir, dejó el pupu sobre la mesa. Es decir, dejó... ¡Bum! Cayó algo muy grande. Y... ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer con esto? Ah... Pero ahí acaba. Ahí acaba. Miren qué palabra elegiste. ¿Una palabra oculta? Sí, es una palabra... Sí. Un poeta diría... La palabra es exacta. No vamos a ir ahí porque puede ser un poco grotesco. Pero es un... ¡Bum! Y te deja el silencio. Cuando tú... Si lo lees esto... Y lo lees... Y lo... Viene entrando y... ¡Bum! Se queda flotando el cuento. El cuento pareciera ser que no termina en ese punto. El cuento termina un poquito después. Venga, vengan que si no se van a dar el café triple... Vayan a dar un simple espresso. Pídale acá al muchacho, al net de la esquina que le ponga tres veces de café, no descafeinado. así seguimos a la otra mitad ahí vamos con el segundo cuento entonces el segundo cuento que vamos a hablar hoy y de vuelta tres horas son largas tres horas es largo hablar de cuentos y literatura en tres horas es un tema largo vamos a ver si podemos empezar con el tema de Casa Tomada y vemos hasta donde terminamos y la próxima semana otra clase más sobre Cortázar y terminamos con Cortázar y vamos a entrar con Gabriel García Márquez con tres cuentos de Márquez y están ahí ya en la página ya digo los cuentos y todo Casa Tomada hay un video muy gracioso en YouTube si usted va a YouTube y pone Casa Tomada bueno, primero está Cortázar leyendo Casa Tomada usted puede ir a su casa quiere practicar no sabe cómo se pronuncia se escucha Casa Tomada por Cortázar pero hay otro video más de un filósofo argentino que se llama Feynman en el cual él habla de Casa Tomada que es muy gracioso pero ayuda un poquito y Feynman que es como un filósofo popular ahora, aparece en la televisión explica la idea de Casa Tomada si usted no es del sur si no es argentino y no ha estudiado este tema no sabe lo que es la Casa Tomada ¿ok? de entrada y es muy importante entender lo que es la Casa Tomada Cortázar pertenecía a y lo voy a hacer muy rápido ¿ok? no, no, no es muy a ver no sé si es tan importante o no pero me parece que es importante hablarlo porque inclusive Cortázar habla de esto ¿alguien sabe algo de la historia de Sudamérica? poquito ¿qué pasa en el año 45 en la Argentina? para entender la contasa en el cuento ¿no? ¿qué pasa? ¿y la de un montón de judíos? oh no, no pero eso la inmigración dice claro una inmigración enorme en el principio del siglo italiano judíos ruso generalmente ¿no? a veces tenemos la tendencia de utilizar la palabra judío pero judío puede ser de cualquier parte hay muchos grupos de muchos lugares ¿sí? especialmente de Rusia es más en Argentina como en el slang popular si a alguien le dicen ruso significa que es judío porque verdaderamente era ruso originalmente probablemente era de Rusia la mayoría de los judíos que vinieron a Argentina eran de Rusia italianos son napolitanos decimos gallegos a los españoles ¿por qué? porque la mayoría eran de Galicia ¿sí? ¿qué dice? en algún momento llegué a Perón ¡ah! genial ¿y este quién es Perón? vamos a anular el MOOC por un rato ¿quién es Perón? muy importante para este cuento y muy importante para Cortázar yo tengo una duda porque siempre oigo oigo como Perón y por otro lado oigo Evita Perón claro muy bien ¿quién era Evita Perón? ¿quién era Perón? ¿quién era la esposa de Perón? ella fue presidente pero en ese momento estamos hablando de él como presidente ella nunca fue presidente ¿no fue? Isabel Perón fue presidente fue la tercera esposa de Perón no importa es un error muy común es más cuando vino pobre la presidenta Cristina de Kirchner a Harvard dijo Evita era presidenta y ella corregió Evita nunca fue presidenta Isabel Perón fue presidenta que era la segunda esposa de Perón pero estuvo tres esposas dos murieron la primera murió ¿sí? cuando no era todavía conocido Perón y alrededor del 40 45 Perón llega al gobierno porque era parte de una dictadura hay que decirlo ¿no? pero no era que entró democráticamente era parte de una dictadura que se llamaba el GO es complicado es una larga historia él era vicepresidente de la Argentina y también era creo que era ministro de trabajo y previsión no sé si lo estoy diciendo mal pero estaba relacionado con el tema del trabajo y era muy poderoso la segunda mujer es Evita Eva Duarte que se casa con él en alrededor del 45 46 eran novios ¿qué más sabe? porque si no yo le hablo todo el día cuéntenme usted escuchó hablar de Perón aparte de Evita la ópera de Evita con Madonna y hago eso para los argentinos quizás que están siguiendo el MOOC para decir pero eso es tan evidente claro pero no todos los que siguen el MOOC son argentinos uno tiene la tendencia de pensar que su país es el único todos nos pasa ¿no? a los americanos les pasa igual dicen ¿por qué no hablan inglés? no todo el mundo habla inglés ¿no? nadie sabe quién era Washington ¿no? hay gente que no sabe quién era Washington si yo te digo ¿quién era este hombre que era un cura que estuvo en la revolución? entonces come on ¿no? el cura hidalgo pero alguien que está en Perú no sabe Perón lo mismo sí bueno es una pequeña digresión cuando era un cura estaba pensando no sabía de qué idioma estaba hablando estaba pensando de Oscar Romero claro claro también pero todo el mundo sabe quién es Romero si tú estás en Centroamérica pero quizás si tú estás en el sur de Chile capaz que no sé no sabe o si estás en China o en Turquía o en España no sabe Perón es muy importante en la Argentina no puede haber no puedes evitar la historia de la Argentina sin Perón Perón es es como una inflexión en el país y yo lo hago muy rápido esto va muy rápido hay un montón de bibliografía Perón llega al gobierno como militar era de la clase alta ¿sí? era de la clase poderosa en Argentina y alrededor del año 45 él ya estaba en el gobierno que era una dictadura ¿sí? habían derrocado un presidente y estaban ellos en el poder hay muchas dictaduras en Latinoamérica ¿sí? ya vemos eso y en el 45 lo ponen preso a Perón la dictadura o el grupo de militares él pertenecía a un grupo que se llamaba el GOU que es el grupo de oficiales unidos Farrell estaba como presidente sin malos recuerdos disculpenme que son las 3 de la tarde y estoy de las 9 de la mañana trabajando y estoy un poco a veces los nombres se me confunden pero a Perón lo ponen preso en el 45 y cuando lo ponen preso la gente se entera que Perón está preso los trabajadores sobre todo porque Perón introduce muchas leyes para ayudar a los trabajadores por ejemplo las 8 horas de trabajo es decir los seguros médicos eso que hoy en día nosotros que pensamos que es normal bueno a veces en los Estados Unidos pobres no pensamos que es normal que en el resto del planeta si tú trabajas tienes servicio médico el Estado te da educación es normal eso es lo mínimo es como tú no pagas por la calle que tienes enfrente tuyo tú agarras el auto y vas por la calle es normal mira si el Estado te voy a cobrar por la calle no, no eso bueno eso antes de los 40 no existía la gente trabajaba 12, 13, 14 horas las mujeres por ejemplo ¿se acuerdan el famoso incendio en el Triángulo de Nueva York? gracias a eso se conmigura el Día de la Mujer no había digamos ayuda si tú quedabas embarazada si tú te enfermabas era un mundo muy difícil de hecho en países como el mío como México las mujeres no votaban hasta el 54 en Argentina tampoco en el 45 no votaban las mujeres y usted dice qué horror no se preocupe en los Estados Unidos la mujer alrededor de los años 30 no tenía social security tú usabas el seguro el número de seguro de tu marido ¿entienden? es decir todos tenemos lados difíciles eso no era único pero llega y pone todas estas leyes y gran popularidad con los obreros sobre todo los trabajadores y los trabajadores tenían movimientos como por ejemplo socialistas hay una gran tradición anarquista anarquista en Argentina vienen con los inmigrantes cuando venían de Europa de Rusia de Italia de España alemanes también muchos como aquí es exactamente igual que en los Estados Unidos venían de a miles es decir antes éramos toda una mezcla ¿si? entre afro argentinos nativos argentinos había toda una mezcla hasta que vino ese gran tsunami de inmigrantes europeos y claro y hoy en día somos eso lo que somos se parecemos a Fabián a Messi ¿no? ¿por qué? porque mi abuelo vino de Italia o vino de España claro pero eso no era gente rica ¿si? no eran los europeos que venían con sus cigarros ¿no? y sus sombreros era la gente trabajadora gente pobre y había un gran movimiento social entonces cuando llega Perón introduce esas leyes y la gente empieza a quererlo a Perón empieza a decir wow se empieza a nombrar a Perón Perón aparece como un nombre importante hay un terremoto por ejemplo en San Juan alrededor del en 1945 y Perón conoce a Eva Perón que era una actriz y era era como la farándula lo popular vieron cuando dice Shakira está con Perulo no sé con Rodrigo con María Perón era conocido y se hace novio de esta actriz ¿si? de actriz de de radio porque hacían los programas en la radio y empieza esta pareja ¿no? Perón era muy transgresor para su época ¿por qué? porque él venía de la clase alta ¿si? y empieza a ayudar a los trabajadores y la Argentina es un país muy clasista muy clasista inclusive hoy en día es muy clasista está muy dividido la ciudad si tú eres del norte de la ciudad eres de la clase alta si eres del sur eres de la clase trabajadora Borges habla de esto cuando es el norte no el sur Perón cruza esa línea era muy transgresor a usted le parece muy extraño pero es como si yo diría por ejemplo el presidente Roosevelt empieza a tener una novia que es afroamericana hoy en día diríamos so what en esa época era un problema era un problema si alguien no lo quiere ver era prohibido en los Estados Unidos casarte con una persona de otra raza yo no sé si me hubiera podido casar con mi mujer hoy en día si estuviera en el sur no sé era un tema era un tema legal la Argentina estaba dividida por clase y Perón cruza esa ¿no? Evita Perón era de clase pobre es más Eva Perón no tenía un padre legítimo se dice es decir su padre que era un terrateniente tenía su familia con su mujer y a su vez tenía otra mujer con la cual tenía hijos era muy común esto es muy importante para entender a Cortázar yo tengo que ir a eso para que usted entienda el contexto de esta historia y de esa relación entre comillas ilegítima nace Evita Eva Perón ¿no? entonces bueno se hace actriz es toda la historia usted puede ver la película de Madora conoce a Perón después del famoso terremoto de San Juan Perón va a una obra de teatro a una celebración para juntar dinero para ayudar a la gente del terremoto y la conoce a Eva Perón y empieza ese noviazgo entre los dos que parece ser que era legítimamente enamorado de los dos Perón era un viudo era viudo es decir que su mujer había muerto era un militar teniente coronel muy alto en el ejército poderoso rico vicepresidente de la nación si mal no recuerdo era el vicepresidente y se enamoró de esta muchacha que era más joven pobre pero claro una actriz una actriz entre comillas que era considerado como un trabajo de no sé algo de la noche ¿no? de las mujeres wow qué horror tu hija actriz uff no ¿entienden? entonces Perón era muy transgresor con eso y claro había problemas por eso en la película de Madonna dice ta ta na ta na ta ta na y toda la oligarquía uff se asusta de Perón ¿cómo duerme con esta esta mujer ¿no? de cuarta claro Perón no hace caso a eso y hay problemas y lo ponen preso a Perón yo lo estoy haciendo muy rápido esto es una historia muy rápida si te interesa a Bachelet a Perón va preso y la gente sale de Amiles a la calle a decir que vivieron a Perón libre eso es la historia de mi país ¿ok? la gente dice bueno Perón era un fascista la gente sale de Amiles y van a la plaza de Mayo que es el centro de la ciudad a pedir la libertad de Perón hay videos hay es decir esto no es una historia ¿eh? viene claro no digo que es una historia así digo como story instead of history ¿no? sí en español tenemos las dos palabras juntas no es una historia de hadas es la historia ¿sí? con mayúsculas entonces la gente va a pedirlo a Perón y Perón estaba preso en Martín García que era una cárcel militar y claro el gobierno dice van a prender fuego el país entonces tráiganlo a Perón y ahí está la película lo traen a Perón a la casa de Rosado y viene Perón no como militar y le dice Perón ¿qué hacemos? y Perón dice y déjenme salir a la plaza llamemos a elecciones llamemos a elecciones y Perón sale al balcón famoso y está lleno de trabajadores en un océano de gente gritando y Perón sale y grita ¿no? compañero y ahí la gente enloquecida decir todo Perón Perón entonces vamos a ir a elecciones vamos a ir a elecciones vamos a ir a elecciones gana Perón alevosamente con el no sé qué porcentaje como yo digo gana por el 65% arrasa gana brutalmente es el presidente de la Argentina democrático ¿sí? presidente votado por la gente ahora Evita estaba al lado de él ¿no? entonces ¿qué hace? Perón se casa con Eva Perón entonces es su mujer Eva Perón nunca termina de ser vicepresidenta siquiera Eva Perón tenía un poder enorme hoy en día Eva Perón es intocable pero Eva Perón es Emiliano Zapata no sé es intocable yo digo no Emiliano Zapata es un tonto no ¿no? ¿qué tal? Eva Perón está ese nivel pero la oligarquía digo la oligarquía la gente rica la odiaba Eva Perón no todos los ricos la odiaban pero mucha gente rica la odiaba Eva Perón con toda la fuerza ¿por qué? porque le tomaron la casa ¿sí? esta es nuestra casa we rule here and you guys took it from us esto es la casa tomada ¿sí? la casa tomada de Cortázar que es una historia por lo que dice cosa parecida que es este movimiento del peronismo que toma la casa que es el país ¿por qué? porque es mi casa esta es mi casa yo soy los ricos nosotros gobernamos somos los dueños de la tierra somos los dueños de la cultura Argentina está muy dividida Buenos Aires es una metrópolis europea enorme espectacular en un país que es todo campo es decir nosotros hicimos Nueva York para nosotros y los otros ahí viven allá en las provincias trabajando el campo porque era un país agroexportador ¿qué dice compañera? si querías preguntar la casa tomada era porque Eva tenía mucha influencia en Perón y tendía tendencias socialistas y eso es lo que les molestaba a ellos interesantemente Perón tiene esas ideas socialistas que la toma de los movimientos socialistas argentinos pero Perón nunca fue asociado totalmente con la izquierda pero ella sí ¿no? ella sí ella claro Eva Perón cuando hay esta discusión en la Argentina los peronistas digamos porque el peronismo es un movimiento como si yo diría el PRI no es un buen ejemplo pero el PRI es una institución enorme bueno el peronismo es como si fuera una institución parecida al PRI diferente y hay tendencias hay gente de izquierda gente de derecha gente rica gente pobre hay mucha gente ¿qué dice? es un poco como Cárdenas un poco porque o sea el PRI cuando empezó el PRI era un poco de izquierdas el PRI era parte de la internacional socialista y también tenía tendencias medio fascistas y Perón si era un poco o sea admiraba a Mussolini muchísimo es más porque Perón cuando era parte del gobierno y esto es un poco anecdótico que yo no soy un experto en historia cuando Perón era parte del gobierno la Argentina mandaba a gente de Europa a ver qué estaba pasando si recuerdo correctamente y si me equivoco que me digan me parece que Perón lo manda en Italia y lo ve a Mussolini porque estos no eran paisitos ok esto no eran paises de no el pollo el zorro llega Rambo y hay todo si señor si señor no estas eran pequeñas potencias economías que estaban entre las 5 o 6 economías del país del mundo ¿cuál? la Argentina por ejemplo era una economía poderosísima se le para y dice no voy a ir a la guerra con Hitler y dice no Estados Unidos ¿cómo que no? nos vamos porque nos vamos porque nosotros decimos que nos vamos ¿qué es que venía a decir con quién vamos que no vamos? si no eran economías pequeñas en ejemplo México es una potencia económica usted lo dirá no estamos todos pobres no es una potencia considerable la terciava del mundo Brasil es una potencia ¿si? está entre los 6 pero claro no estamos en el continente entre comillas correcto ¿entienden? Brasil es más tiene más la economía brasileña es más grande que la economía inglesa por ejemplo es importante entender esto no porque es anecdótico porque nos ayuda a pensar el mundo diferente ¿entienden? empiezo a pensar el mundo de otra manera y ahí entiendo a Cortázar por eso digo esto yo traigo esta idea no porque es una clase de historia sino que para entender a estos escritores hay que entenderlo en el contexto político-histórico entonces si yo hago una línea en el pizarrón y digo la línea empieza en el año digamos por ejemplo 1940 ¿no? un ejemplo ¿no? empieza la historia ¿eh? en el 45 1945 17 de octubre de 1945 el pueblo sale Perón toma el gobierno en 1946 empieza el gobierno de Perón y cambia la Argentina por completo la cambia 180 grados si había antes un país agroexportador es decir había grandes tierras con exportación de trigo carne ¿sí? lo llaman el granero del mundo para Europa le daban de comer a Europa Perón dice eso no funciona porque eso es una economía de terratenientes si hay un productor de campo hay uno que es rico y 40.000 que son pobres que es lo que era la Argentina un país profundamente rico con un pequeño grupo de gente que era rica y una gran cantidad de gente que no era y Perón cambia eso por completo y entra a la industria invierte en la industria invierte por ejemplo en Argentina había reactores atómicos desde los 50 mandan un cohete al espacio con un mono que se llamaba Juan para mostrarle nosotros estamos somos el tercer país y Francia lo manda Estados Unidos lo manda Francia nosotros también producimos autos hacen obras espectaculares como por ejemplo YPF que es yacimientos petrolíferos fiscales invierten en el petróleo a Inglaterra no le gustaba eso porque la inversión en Inglaterra era el carbón que querían que los países latinoamericanos y yo lo digo esto muy rápido esto vamos muy rápido lo estoy diciendo anecdóticamente y dicen no, nosotros el carbón no petróleo es la primera compañía de petróleo internacional es decir el país tiene yacimientos petrolíferos fiscales aerolíneas argentinas empiezan a hacer producción y los otros países latinoamericanos they join the club si dicen no nosotros no somos yo no somos no le vamos a decomer a Europa ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasa en el 45? la guerra Europa está destrozada los países latinoamericanos dicen ahora nosotros nos toca Perón sigue pero Perón es derrocado a diferencia del PRI Perón es derrocado en 1955 lo derrocan a Perón Perón se tiene que escapar Evita ya había muerto muere alrededor del 50 tenía cáncer hay una parte cuando el plan Marshall va a Europa y dice vamos a reconstruir Europa y argentino le manda a Evita con el plan el plan de Eva Perón estamos re locos hay videos de esto viene Eva Perón a España y habla nosotros lo vamos a ayudar ¿qué están hablando de eso? y aparte en esos años no en España claro va a España va a Italia es decir es muy loco esto ¿funcionó o no? no sé ¿entienden? no digo que iban a ser una potencia pero empieza este momento traen por ejemplo científicos de Europa italianos sobre todo y se va traen a los fascistas pero los Estados Unidos también trajo a los alemanes Brown era un nazi pero de la alta línea Brown el que puso el cohete en la luna ¿sí? que está aplaudiendo era un alemán era un nazi estaba en el grupo intelectual de los nazis hay un documental fabuloso en PBS sobre esto que dice cuando llega el cohete en la luna y está Brown aplaudiendo y hay un hombre que es un científico americano norteamericano judío dice it was disgusting it was just shot esta gente que nos mataba a nosotros ahora traen la tecnología porque era una época Europa había explotado un pedacito y los y traían de Europa a las Américas ¿sí? lo mismo con Rusia Estados Unidos traían esos científicos porque queremos saber cómo hacer una bomba toda la producción por ejemplo la mayor compañía de acero en Argentina es Techin es una compañía italiana traían ingenieros italianos para hacerlo pero aún cae en el 55 cae en el 55 y empieza la etapa de limpieza borrar todo lo que peor haya hecho hospitales todo destruir todo de vuelta y volver a hacer un país es América ¿sí? usted vea su país vaya su país y vaya para atrás y veo la locura Latinoamérica es no algunos dicen no tenía que ser una potencia no tenían que ser potencia Cuba es decir Cuba está aquí está aquí Cuba acá al lado 59 esto es una época el tema volviendo a Cortázar Perón llega hace todos estos cambios Borges odiaba a Perón Borges lo llamaba Perón el innombrable no quería nombrar su nombre porque Borges era el director de la biblioteca y Perón lo pone como supervisor de pollos una cosa y lo saca claro lo odiaban estos intelectuales esta clase media alta no le gustaba pero Perón viene y ¡pum! pero era bueno o malo esa es una mala pregunta ¿no? era bueno o malo era nácero qué tontería tiene cosas buenas y cosas malas y eso es aparte afuera de la clase lo que pasa es que a Cortázar no le gusta mucho es decir se va el primer el primer trabajo ¿qué dice? sorry to interrupt y puedes hablarnos en español porque es una clase en español voy a ponerse aquí ok buenas tardes a todos él se va se va el primer el primer trabajo este trabajo casa tomada se lo entrega a Cortázar a Borges a una revista Borges tenía una revista alrededor del 46 creo si no recuerdo si recuerdo bien era en 1946 Borges tenía una revista y Cortázar va era un joven como si viene no sé un compañero acá y tiene un cuento y este está Borges y es dueña de una revista y le da este cuento a Borges y Borges le encanta y Borges lo publica en una revista que él estaba luego luego Cortázar lo vuelve a publicar en su primer libro que es bestiario y ayúdenme buscando en el internet a ver si estoy correcto bestiario es del 1951 fíjese ayúdenme mirando en el internet bestiario 1951 bestiario con B de con B larga con B de de Buey de Banga oh de Banga de Banga bestiario ¿no? 1951 ¿estí correcto? sí 1951 en el 51 sale bestiario pero este cuento lo escriben en el 46 es muy exacto el cuento es exactamente cuando Perón toma el gobierno es muy contemporáneo de esa época como le contaba Borges lo edita en una revista después se va lo edita en otro libro una colección de libros que es bestiario el próximo el otro el que leímos en la obra anterior que era Continuado en los parques es del segundo libro de Cortázar si recuerdo correctamente que es el 56 ¿sí? que es el otro el otro libro entonces no queda duda no queda duda que la casa tomada es el país tomado ¿sí? es la el centro de la ciudad con esta gente viniendo gente que no vivía es como si yo digo de repente viene gente que tú nunca viste y toma Berkeley entonces ¿dónde viene esta gente? ¿dónde salió esta gente? esa gente estuvo ahí siempre eran los trabajadores la oligarquía era brutal con ellos los llamaban los cabecita negra cabecita negra en la Argentina es una palabra terrible es como the n-word o si se llaman nos llaman frijoleros ¿no? ¿sí? es bastante dura como era cabecita negra little black hair eso es lo que significa es como si la palabra queer en el pasado la palabra queer si alguien era gay le decían queers raros hoy en día nos apropiamos de la palabra queer ¿sí? la usamos content the queer no, pero digo los llamaban los descamisados los cabecita negra los los negritos no es que eran negros de raza es que muchos de ellos tenían la cabeza morena no eran rubios no eran rubios los europeos pero tampoco los europeos eran rubios era una insistencia en esa idea de cuando los ves de lejos ves cabecitas morenas trabajando es una palabra terrible es brutal Eva Perón decía mis cabecitas cuando hablaba decía porque ella era uno de ellos los descamisados por ejemplo porque la cabeza la llevaban abierta no tenían corbata la oligarquía era brutal hoy en día es brutal cuando murió cuando Eva Perón estaba muriendo escribieron viva el cáncer escribían en la pared es decir es muy difícil yo vengo de un país muy violento que lucha de clase muy aquí ¿sí? es una lucha de clase brutal los trabajadores decían no nosotros nosotros merecemos esto la universidad tiene que ser pública ¿sí? mis hijos tienen que ir a la universidad hay gente que dice no usted tiene que trabajar ¿entiendes? es muy complicado yo no quiero ser evidentemente yo tengo una posición política ¿no? trato de esquivarla pero Eva Perón representaba lo más fuerte encima es una mujer que se le paraba no era no era un cabecita era una cabecita que se le paraba y decía yo gobierno aquí yo soy la primera dama pero está loco ¿cómo va a ser la primera dama? no podía ser una primera dama pobre es más la Argentina jamás tuvo que yo recuerde un presidente pobre como Lula por ejemplo Brasil tuvo un presidente trabajador que era Lula da Silva que era un trabajador manejaba un camión a Lula le preguntan ¿y tú qué querías ser? yo no quería ser presidente yo quería ser camionero es increíble que Lula haya sido presidente de Brasil es uno de los mejores presidentes de Brasil en la historia de Brasil ¿ok? entonces Eva Perón quería ser la vicepresidenta y no pudo inclusive con Perón en el gobierno Perón no era un pobre trabajador Perón venía de la alta familia rica esa casa tomada es tomada por con esta mujer a la cabeza es un país muy complicado el mío es un país de muchas luchas muertes usted entiende por qué el 76 en la dictadura por qué había grupos como Montoneros por ejemplo en la Argentina es muy complicado es una historia en toda Latinoamérica es parecido si nosotros pero nosotros la exageramos y todo es en Buenos Aires nos estamos matando todo ahí concentrado es la historia de la lucha de clases pero la lucha de clases urbana en la ciudad ¿sí? no es la guerrilla en la montaña es aquí es la molotov en la calle es muy es muy complicado yo estoy tratando de decir algo que es requiere 40, 50 años de trabajo y yo soy argentino yo no entiendo todavía y Cortázar pertenecía a la clase media ¿entiendes? y ve esa casa tomada y piensa no sé hoy en día se podría leer oh Cortázar lo dijo en una forma irónica describiendo la casa porque estos personajes no son muy simpáticos los personajes son personajes pobres o ricos ricos no evidentemente ¿no? los personajes de casa tomada ¿quiénes son? Irene y y su primo el hermano y de hecho al principio del cuento hay una mención sale lo económico ¿no? mucho que si los primos que si los primos se van a apoderar o si bien ellos la reventarían para no me acuerdo cómo dice el texto desde el segundo el tercer páraco al final desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina wow desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina este es mi casa tomada y este es uno tengo tres libros llenos de notitas alrededor ¿qué quiere decir con eso? desde 1939 no llega nada valioso a la Argentina ¿qué pasa en 1939? ven y un minismo ¿qué pasa en 1939? la segunda reunión Europa se cierra y Argentina España bueno pero ellos ellos a ver ¿quién fue a Buenos Aires alguna vez? no tengo que mostrar fotos es muy importante verla es muy importante muy importante verla es una metrópolis europea tú vas caminando por Buenos Aires parece París yo cuando fui a París dije wow se parece a Buenos Aires no no Buenos Aires se parece a París ¿entienden? cuando iba al subterráneo Madrid dijo wow es como el subterráneo de Buenos Aires no 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 el subterráneo de Buenos Aires es como este porque copiaban a Europa era idéntica iban a Europa y se compraban un palacio y se lo traían a Argentina las rejas del zoológico de Buenos Aires y si me equivoco espero que no son de un palacio europeo iban a Europa y decían ¿cuánto cuesta el palacio? no sé lo compro me llevo las rejas y hacían el zoológico cuando Victoria Ocampo y todos estos ricos aquí iban a Europa iban en el barco y llevaban una vaca iban en el barco ¿qué? iban en el barco a Europa y llevaban una vaca ¿por qué? porque en Europa no hay carne nuestra carne es mejor era una actitud arrogante por eso se burlan de los actividades que son así sencillitos que caminan así no, es que era es decir ustedes ven a la oligarquía no ven a los trabajadores los que vienen afuera no eran el trabajador no era mi papá carpintero viene la oligarquía y la oligarquía es rica en cualquier país ellos son ricos aquí o allá o en Europa muy ricos muy poderosos con una tradición europea muy grande con con es una ciudad europea es muy extraño el Colón el teatro de la ópera es un teatro ridículo es un teatro del siglo XIX no hay un teatro así aquí ¿entienden? yo conocí a mi mujer porque fui a Buenos Aires a ver el Colón ¿quiere decir que nosotros somos así? no somos trabajadores pero había una gran elite muy poderosa en cualquier planeta ¿sí? viene aquí a este mira aquí a Pitmon vino a Pitmon a Pitmon acá Pitmon ¿sí? this is garbage man no ¿me entienden? voy a caminar por los parques de París juegan al polo muchos de los mejores jugadores de polo del mundo son argentinos estamos todos locos y nosotros no teníamos zapatos rugby los pumas ¿a alguien le gusta el rugby? sí los pumas espectacular ¿sí? están jugando con los olbracos ¿rackby? claro porque eran ahí eran ellos vivían en Europa estaban en Argentina perdón estaban en Buenos Aires pero no estaban en Buenos Aires Cortázar viene de esa línea ¿esa es la Argentina de hoy en día? no por supuesto que no ¿esa es la Argentina hoy? no eso no es lo mismo hoy pero Cortázar le tengo que mostrar algo a ver para que sea una idea de dónde está Cortázar porque él cuenta que iba al centro a buscar qué cosas en el cuento ¿qué dice? que va a ir a comprar qué cosas libros pero no pero de libros de la literatura francesa francesa ¿sí o no? sí ¿qué dice? eventualmente Cortázar se volvió de izquierdas no apoyó al gobierno no se me dice hasta el no se me dice todo su libro pero mi pregunta es le preguntaron sobre esta historia porque la interpretación establecida de esta historia era que era sobre Perón entonces le preguntaron sobre eso y algo no se volvió más de izquierdas es que es contradictorio por eso si escuchas el audio que hablamos con Francine en el audio cuando vino aquí hablamos de esto de que ellos eran un poco reaccionarios y después se vuelven de izquierda es que estaban en una transición es que no lo defiendo a Cortázar es que es lo que es ¿entienden? es como si yo yo elijo que voy porque muchos no hicieron eso por ejemplo Vargas Llosa no hizo eso Borges hizo lo opuesto Borges no hizo eso tampoco entonces tenemos tres miren un peruano un argentino y un mexicano Octavio Paz Jorge Luis Borges Vargas Llosa nada que ver son de la época son de la misma época Octavio Paz Vargas Llosa y Borges y Cortázar se conocían seguramente sabían quienes eran pero eligieron un camino completamente diferente esta esta es la Buenos Aires de la que describe Cortázar ¿ok? esta es la Buenos Aires de él el Colón ¿sí? esta es la Buenos Aires que está describiendo él ¿no? no es esto no es Rulfo no quiere decir que nosotros no tengamos a Rulfo también hay uno como él que es Roberto Ar Roberto Ar muestra la otra ciudad muestra la ciudad de la guerra de lucha de clase de los barrios pobres de los anarquistas hay una parte que un personaje de Roberto Ar le dice un viejo le dice usted tiene que estudiar muchacho y él dice ¿qué voy a estudiar si yo no tengo para comer? yo quiero trabajo pero Cortázar en este caso lo que está describiendo está describiendo esto ¿sí? está describiendo esto está describiendo estoy mostrando fotos de Buenos Aires ¿no? esta arquitectura está describiendo una arquitectura muy europea ¿sí? esta metrópole ¿sí? esta metrópole es una ciudad europea con una estructura del siglo XIX esta es la Buenos Aires que está caminando Cortázar ¿ok? esta ciudad ¿ok? esta ciudad es una ciudad del siglo XIX esta ciudad era así en 1880 y luego se detiene no es que es arrogante no es que son europeizantes es lo que es ¿qué vamos a hacerle? nosotros nacimos ahí yo cuando salí no elegí que era una ciudad que se parezca mal al DF es que era la ciudad en la cual yo iba caminando y esa es la ciudad metropolitana esa es la concentración del país económica la concentración cultural una ciudad con 15 millones de habitantes ¿sí? la Recoleta ¿sí? ¿sí? esta es la Recoleta ¿sí? esta es la Recoleta este edificio con esas ventanas de medio punto son edificios europeos es una copia de París es exactamente igual que París esa es la historia de este muchacho pero dice claro miren que lindo tú ibas caminando por ahí salías y tomabas un cafecito en estas tertulias y te compraban los libros que es un poco el México de Octavio Pasta que en México tiene estos lugares también bueno es que es único Sao Pablo tiene estos lugares también voy a tomar un cafecito hablamos en francés ¿no? La Flaneur ¿no? el que va caminando por la ciudad y va mirando ¿no? es decir la vanguardia Oliverio Girondo Oliverio Girondo escribió un libro que se llama 20 poemas para ser leídos en un tranvía la metrópoli la ciudad es Oliverio Girondo Oliverio Girondo poeta ¿el dónde? argentino también claro y él dice él dice estos son los personajes pero él es muy simpático con estos personajes vamos a darle a otro lado a Cortázar Cortázar ¿es simpático con estos personajes? él es a ver es una pregunta tonta pero él él es bueno con estos estudiantes medio que pregunta tonta ¿no? él los trata bien Cortázar a su personaje los trata bien ¿es duro con ellos? este a ratos porque a ver ¿dónde? es que por ejemplo a mí el que me hizo reír y no es por machista ni nada pero a mí cuando la parte cuando estaba escribiendo a Irene cuando dice Irene es una de esas chicas que no está hecha para molestar a nadie ¿no? luego dice yo creo que las mujeres hayan en tejer el gran pretexto para no trabajar cuando la chica aguanta eso no lo que hay es una cortada y se levanta y le da un zapapo inmediatamente la defiende ¿no? y dice Irene no era así Irene era de esas que siempre cose cosas útiles suetercitos guantecitos y dice ellos ¿cómo es este tema? ¿son hermanos o qué? son hermanos ¿y? ¿tienen parejas? no ¿por qué? porque que es muy importante el por qué ¿no? porque a él se le había muerto María Esther que era su novia no sé y a ella había rechazado a los presidientes y en la historia de la monarquía europea ¿sí? la monarquía la gente sale por ahí y dice a ver vamos María andá al parque a ver si conoces a alguien y te casás con él ¿sí o no? pasa eso la reina de Inglaterra le dice vaya doña Isabel vaya tranquila ahí al boulevard este en Londres a ver si encuentro algún morocho lindo un rubio que le guste y a ver si nos casamos ¿sí o no? no no imposible ¿no? pues ¿qué hay? se arreglan los matrimonios hay un matrimonio de arreglo ¿sí? inclusive había matrimonios entre primos ¿no? cuando no había alguien muy distante ¿qué vamos a hacer? todo en familia pero es una tradición familiar de la monarquía ¿o no? sí pobre no me estoy volando de la monarquía pero se casaban en grupos muy cerrados es más hay ese chiste con la monarquía que están casados entre familiares al final son todos un poco medios especiales pero eso es un chiste ¿ok? lo digo lo repito no lo digo para burlarme la monarquía pero los que son muy duros hacen ese chiste como que se casan entre primos pero naos es verdad había un rey de España no pudo tener hijos porque había no sé de hubiera tenido 22 familiares y se tenía como 15 claro ese es un chiste cruel ¿no? pero la idea era que se casaban casi entre primos o casi segundos hermanos una cosa así ¿ok? ahora la idea era ¿por qué? y porque había que preservar había que preservar el poder en esas familias en esas casas todavía se dice the house of ¿no? piensa en esto casa tomada the house of ¿no? la casa de los borbones claro es decir está el tema ahí dando vuelta uno podía trabajarlo pero ellos deciden no casarse y al no casarse no hay producción no hay hijos no hay familia ¿y cómo termina todo? ¿cómo termina? con un grupo totalmente pasivo con un grupo que no resiste a la lucha porque ¿qué está pasando aquí? alguien puso en Facebook hay unos fantasmas que toman la casa parece que fueran fantasmas ¿no? ¿sabemos quiénes son? no ¿cómo sabemos que están ahí? ¿por qué? por el ruido ¿y qué más? los hacen notar en cositas detalles como por ejemplo uno que me viene a la mente es el ruido en las maderas claro tienen como pequeños ratones o algo ¿no? sí pero son invisibles pero están ahí ¿no? claro y para beneficio de Cortázar Cortázar no está diciendo que son malos para el beneficio de Cortázar para decirle algo positivo Cortázar Cortázar no está diciendo que mira estos malvados que nos toman la casa no es claro lo que está pasando y cada vez que toman una parte de la casa inmediatamente los dos asumen que esa parte ya está tomada ¿no? y piénselo en este chiste ¿no? primero tomaron social security después tomaron la educación ¿sí? uno podría imaginarlo de esa manera bueno esa es una de las lecturas de este cuento es una de las lecturas ese aluvión de gente que va tomando la casa podría ser el peronismo o las masas trabajadoras o la modernidad no sé inclusive dentro de esa misma lectura si todavía cabe el comentario al final menciona que se le quedan 15 mil pesos atrás ajá ¿no? y ni lo agarra y este pues ya ajá se quedaron es que bueno es muy raro es muy raro otra cosa sí ¿qué dices? sí a mí este cuento quizás lo comparé mucho también con la casa de ¿se fue el nombre? Bernarda Alva la casa sí la casa Bernarda Alva donde donde la casa es un personaje donde es un personaje muy grande entonces cuando hace la mención de los colores también como me la imaginé así como la casa también donde no tienen pareja claro y una prisión quizás más o menos y no es nuevo en Edgar Allan Poe por ejemplo la casa Usher yo no sé cómo pronunciarla en inglés no me sale muy bien de Usher House Edgar Allan Poe en la casa son ellos y dice en un momento en el cuento no me acuerdo lo estoy pensando así dice y la casa se va a ir con nosotros al infierno ¿sí? la casa va a venir cuando nosotros todos nos vayamos al infierno la casa se va a venir con nosotros ¿entiendes? la casa la casa física se va a venir es que la casa es lo que ellos son la casa es la patria es lo que tú eres tú heredas esa camiseta que te ponen a jugar te ponen la camiseta ¿no? y te pesa la camiseta inclusive en Argentina decimos le pesa la camiseta la camiseta de fútbol ¿no? te ponen el águila y tú la águila está pesada y estás corriendo con águila porque México está corriendo en el fútbol lo decimos mucho ¿no? le pesa la camiseta ese jugador no debería jugar en la selección porque la albiceleste es muy pesada es como la verde amarela pero lo que está diciendo que le pesa no es la camiseta física por supuesto le pesa la tradición justamente Marcelo Peregrini hablábamos ayer de la tradición en la poesía es la tradición ellos son la tradición y se ve la tradición en la casa hay una tradición en la casa hay artefactos en esta casa ¿dónde? por ejemplo por ejemplo unas cosas que pierde Irene ¿no? cuando él queda no me acuerdo si son este diamantitos o o sea cosas el chaleco el chaleco el mate aparece ¿no? le dice que le deja el matecito las habitaciones donde duermen él duerme en una habitación y ella duerme al lado y se escuchan es un poco incestuosa esta relación ¿no? entre hermanos ¿no? es un poco rara él dice es que Cortázar quiere que se vea así dice ¿este qué? este entre hermanos ¿qué? matrimonio entre hermanos matrimonio de hermanos llama esa palabra matrimonio de hermanos claro que uno puede querer mucho a su hermano vivir con su hermano o hermana pero aquí hay como un énfasis ¿qué dice? sí que le pone un adjetivo claro silencioso silencioso se escuchan a la noche está durmiendo en una habitación no digo que está pasando nada aquí pero hay como esa relación muy íntima entre ellos dos y se cuidan ella está tejiendo y él va y prende la pipa o el cigarro no me acuerdo ahora es un matrimonio eso se le puede decir que es una crítica de Cortázar a este grupo ¿cómo termina? ¿cómo termina el cuento? vamos que nos quedan los últimos cinco minutos bueno no, venga no, venga venga vamos, vamos está froncalla tiene miedo este cuando cuando están están tomando ya en la última parte dice que tiene que tomar todo ya tiene que irse bueno, los dos ya ya está ya está agarrando a Irene del brazo y se va no, del brazo ¿de dónde? perdón no, muy importante ¿de dónde la agarra a Irene cuando se escama? venga abre el cuento ¿qué pasa? es muy aburrido no es muy bien lo que tú dices de agarrarla a ella pero lo importante es remarcar ¿de dónde la agarra? es que no tiene ok entonces por eso para la próxima tráiganme el cuento en el último barro ¿qué dice? la cintura la cintura ah, sí como me quedaba el reloj pulsera vi que era las once de la noche rodé con mi brazo la cintura de Irene está un poco cercano para el hermano no es correcto agarra así a la hermana de la cintura y corre con la hermana y como que únicamente que se esté cayendo si no no está cayendo bueno, agarra donde puede pero hay una se ha marcado esto se ha hablado de esto mucho de Cortázar que hay esta no sé cómo explicarlo ¿no? es decir hay algo raro aquí a ver ¿qué significa? ¿qué significa? y se puede decir que hay una idea como incestuosa un poco entre ellos por lo menos estéticamente hasta comenta ¿no? cuando se le dice que se le cae la cobija porque ella se mueve mucho en la noche es un poco demasiado cercana la relación pobre yo no quiero traerle acá todo el drama de Cortázar en su cabeza pero lo que digo es que podría ser que esa relación que tienen es porque no hay otros están solos allí Cortázar le gusta entrar en temas que son muy difíciles tabú más que tabú sí pero también incómodos por ejemplo en Rayuela cuando él describe la muerte del chiquitito el nene de la maga ¿cómo era? no puedo acordar el nombre no es Nabucodonosor perdón no me puedo acordar el nombre del hijo de la maga ahora estoy tan cansado el hijo de la maga es un bebé y muere en el cuento lo que es muy difícil leer esa novela en ese momento cuando a la maga se le muere el hijo y están todos ahí y todos sabemos que el hijo se murió el bebé ¿y tú? perdón ella no sabe ella no quiere verlo claro está como un largo rato ¿verdad? y están ahí y él sabe pero no quiere decir nada porque no quiere la maga no quiere la maga claro es muy tensa esa parte y él dice inclusive en el audio que yo escuchaba él dice que le fue muy difícil escribir eso es muy difícil escribir eso cuando el bebé está ahí ellos están charlando y todo el mundo sabe que murió el bebé que era un niñito chiquito estaban en París son argentinos en París y están como pobres están como inmigrantes no sé si lo iba a llamar los que están no están afianzados ahí están como sobreviviendo y el bebé se murió y la maga sigue haciéndolo como que es terrible esa imagen es es terrible quizás yo creo y nos animamos a decir que es uno de los pasajes más terribles en la literatura argentina es la muerte del chiquito de la maga en Cortázar es como la muerte del niño en el matadero que es un cuento un cuento ya de los primeros cuentos fundacionales en la cual viene un gaucho y hay un agarran a un agarran un como un animal los tienen agarrados y el lazo se tensa y pasa así y deshuella a un niño es terrible es que la patria no va a nacer eso es lo que es si el niño muere no hay patria se murió el país en ese cuento de Hernández no de Hernández perdón el matadero es de bueno ya me voy a acordar estoy muy cansado por eso a Echeverría en la muerte del niño casi Echeverría está diciendo aquí este país no va a funcionar esto es terrible cuando muere el niño muere la esperanza en el muerte del niño de la maga es terrible leer eso y Cortázar dice cuenta cuando él cuando escribió ese pasaje es muy difícil para escribir pareciera ser que Cortázar quiere ir a esos momentos quiere ir a esas situaciones como si fuera una especie de laboratorio que nos pasa nosotros si vamos a ese lugar para terminar el último segundo ya escucho el mensaje cuando la gente empieza a guardar las cosas él se va corre y le pregunta ¿tuviste tiempo de traer alguna cosa? nada no nada se van sin nada escapan ¿no? la toma y viene de la cintura yo creo que ella estaba llorando dice y salimos a la calle antes de alejarnos tuve lástima cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla no fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora con la casa tomada qué bueno no es 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 polifónico eso esa parte es polifónica significa muchas cosas es la inmigración no sé es la casa es muy difícil de absorberlo a Cortázar y si nos remitimos al contexto político y social que estaba mencionando o sea algún pobre diablo o sea alguien que quisiera entrar a robar al país y entrar a... puede ser puede ser una posibilidad Cortázar fue traducido al inglés para terminar y en la próxima clase vamos a hablar un poquito más de Cortázar y vamos a hablar de la autopista del sur que es un cuento muy largo así que empiecen a leerlo desde cuando se van de la clase hasta la próxima clase fue traducido al inglés muy popular aquí yo tengo la primera traducción de la primera traducción perdón la primera traducción de la primera edición de la obra de Cortázar que la encontré en Black Oaks Cortázar era muy popular aquí ¿por qué? por esa esa posibilidad que es trasciende el país Cortázar es un es una literatura un poco universal tú la puedes leer desde cualquier lado le puedes encontrar muchas formas por ejemplo la gente lee Casa Tomada no piensa en eso lo que yo le estoy contando lo que yo le conté es una posibilidad nada más es una lectura hay otras lecturas es un escritor de telenovela pero al mismo tiempo trascendental con ellos comienza el boom con estos grandes escritores como él como Octavio Paz como Fuentes comienza el boom con esto los latinoamericanos dicen ok no jugamos de primera le ganamos un mundial por una vez ¿si? ¿por qué? por la trascendencia de lo que escriben entonces bueno tenemos aquí acuérdense voy a subir estos audios para que los quieran volver a escuchar en casa a la próxima clase volvemos a hablar de Cortázar y la autopista del sur y vamos a empezar a introducir también un poquito de Gabriel García Márquez quizás voy a traer algunas cosas del boom quizás leemos algunos ejemplos o por el lado la autopista del sur ok andiamo un momento eso de que y